Vale, vale, hay que ir a la... ¡Uy! 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 La actualización, la peli última tuvo Luego, ¿quién es que se pareció el top? ¡Uy! ¡Mira la monja otra vez! ¡Qué salía! ¡Uf! ¡Bienvenidos, amiguitos, al canal de SuperLucasJuega! ¡Estamos en la casa de Pennywise! ¡Eh! ¡Que puedo escapar! ¿Puedes escapar? A ver... ¡Ay, no! ¡Me engañaste, Lucas! Pero yo casi llego a saltar, ¿eh? Ya, pero no te deja pasar. No te deja, no te deja. Hay que seguir, creo que los globitos. ¿Qué dice aquí? Sí, follow the balloon. Hay que seguir los globitos. Mira, la casa se ve inmensa, ¿eh? Y aquí pone, mira, aquí pone ¡Entra! ¡Uy! ¡Mira esos ojos rojos ahí en la ventana! ¡Qué terroríficos! Venga, vamos a entrar. A ver a dónde vamos. ¡Uy! Un candado. Gigante. Se cerró la puerta. Por detrás. ¡Y el payaso! Mira, Pennywise. ¡Otro Pennywise! ¡Mira, mira! ¡Mira por arriba! ¡Y aquí, mira con la foto! ¡Mira! ¡Ah! ¡Mira! Este es el de la primera peli, creo. Y este es... No, o sea, el de la primera y este es el de la actualización. La peli última tuvo. ¡Uy! ¡Mira! ¡Uy! ¡Mira la monja otra vez! ¡Qué salía! ¡Uf! Vamos por aquí. Venga. ¡Vamos! Nos transportamos otra vez, amiguitos. ¡Allá vamos! La fan house. A ver. Intenta pasar. ¡Ah! ¡La amiguita ya murió! Bien. ¿Qué? Parece que se te da mejor... ¡Uy! ¡Qué pena! ¡Que se te da mejor con el mando, eh! Vale, te queda una. Bien. Vale. Chupadísimo. Cuidado, eh. Mira esos bolos. ¡Mira que... ¡Es toda vuelta! ¡Chupadísimo! ¡Ah! Checkpoint. Pásalo. Haces un checkpoint aquí. Y estos bolos no los toques. Se ven transparentes. Y seguro que te matan. ¡No! ¡Uy! ¡Cómo me engañó! ¡Se movió diferente! ¡Vete por la esquinita! Voy por la esquinita. A ver. ¡Voy! ¡Voy! ¡Ya pensé! ¡Ya pensé! ¡Ya pensé! ¡Corre! 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 Checkpoint. ¡Vie! ¡La acabo de hackear! ¡Puedes saltarme de aquí! ¡No te has ido acabando. Mira, puedes saltar. ¡Salta! A ver. ¡Ja! Pues tienes razón. Otra vez. Lucas hackeando los hobbies. ¡Haciéndolo difícil fácil! ¡Sí, señor! ¿Qué pensado, Woody? ¡No! A ver, checkpoint. Creo que es un laberinto. ¡Ay! No se puede tocar eso del suelo. Tú síganme, que yo ya me lo sé. Vale, yo te sigo. Venga, yo te sigo. Yo te sigo. Venga. Perfecto. ¿No ves? Lo del mando fue una idea estupenda. Cuidado. ¡Puente ahí conmigo! ¡Ya llegó Lucas! Cuidado. Mira, aquí pone. ¡Peligro! Spray caliente. Así que... ¡Uy! ¡Eso fue el pasado! ¡Lo hackeaste otra vez, Lucas! Pero no nos deja avanzar. Solo podemos ver así un montón de olivos que se da... ¡Eh! ¡Puente ahí un emblema! ¿Puente ahí un emblema? ¡Puente ahí un emblema! ¡Apuedo! No, yo a mí no me dio nada, Lucas. ¡Puente ahí! Cuidado, ¿eh? Cuando salga. Ven. Checkpoint aquí. Mira, que lo hackeo, ¿eh? A ver. Bueno, yo paso. ¿Por qué no sale? Paso otra vez. ¡Ay! No seas mentiroso. ¡Uy! ¡Esto se cae! ¡Esto se cae! ¡Uf! Oye, venías volando. ¿Ahí? ¿Por ahí? No, no. Espera. ¿Y esto de por aquí? Espera, espera, espera. Espera. Aquí hay dos puertas. Yo quiero investigar. ¡Ah! Pone en el suelo. Encuentra la llave. Vale, hay que ir justo al otro lado. Vale, vale. Hay que ir a... ¡Oh! ¡Oh, no, 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 no! ¿Lo viste, Lucas? Aparecía justo el payaso. ¡Qué susto me dio! ¿Qué? ¿Qué? Aquí hay un sofá volando. Ah, estamos otra vez en la entrada principal. Y ahora mira. ¡Oh! Ese era. Y ahora mira, estoy yo ahí. Fíjate en el suelo cuando vengas. Hay huellas. Y nos llevan al sótano. ¡Vamos, Lucas! ¡Vamos! Al sótano. ¿Bajo yo primero? No, espera a mí. Vale, te espero aquí. Ven. Y tu fin. ¡Vamos! Aquí estoy. Hay que hacer... Salto. 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 ¡Hola! ¡Ah, qué suerte! ¡Te saltaste todo! Y aquí encuentras la llave. ¡Qué fácil! Bueno, esto fue fácil. Es un parkour y los saltos son sencillos. Vale, vale. Aunque puedes salir por aquí. Vale, yo la salto ahí y ya se vuelve... ¡Buah, perfecto! Oye, Lucas. Juegas mil veces mejor con el mando. Hemos hecho la compra del siglo, amiguitos. Hemos puesto un mando para que Lucas juegue con la tabe. Tu mando que ya teníamos viejo. Y se nota un montón lo bien que juega Lucas ahora. ¡Sí, señor! ¡Bum! Vale, pero ya tenemos la llave. No, no, no. ¿Qué hay? Vale, no hay nada. Vale, pero bien hecho, Lucas. Bien, por si acaso teníamos un emblema. Ahí hay un cuadro del payaso Tofeo. ¡No! Check out. Vale. ¡A ver, aquí está! ¡Qué feo! ¡Ay! ¡Qué feo! ¿Qué feo, viste? Tu marido has hecho eso. Sí, se abre el ascensor. Buena suerte, chaval. ¡Bien! ¿Qué está haciendo eso? ¡Hala! ¡Ay, me chido, el payaso! ¡Qué viene, qué viene, qué viene, qué viene! ¡Ay, mamina! ¡Ay, pero espera, espera! Voy a echar un vistazo aquí, por si acaso hay aquí un emblema. ¡Oh, no! ¿Y este no está cerrado con cadena? ¡No! ¡Perdí! ¡Estoy encerrado! ¡Voy a intentar esquivarlo! ¡No! ¡Me volvió a pillar! ¡Qué villano! ¡Corre, corre, 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 corre! No, vayas para ir. No, para ir tampoco, para ir tampoco. ¿Aquí? Para aquí, para aquí, para estela, para estela. Vale, vale, vale. ¡Ay, viene, mira, no, mira! ¡Mira, no! ¡Ay, qué feo está! ¿Por aquí? ¿Por aquí? Venga, 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 venga. ¡Se atoró, se atoró esa puerta, esa puerta, esa puerta! ¡Sí, esa puerta parece que no tiene candado! ¡No, no, bueno, ahí está mi amiguito Lucas! ¡Eh! ¡Madre! No escapando de mi mansión. Dice ahí. Vale. ¡Súper velocidad! Hay que hacer este pequeño par... ¡Ah, sí, ese enano! Ya está, ya lo pasé. Pues yo, ¿sabes qué te digo? Que tengo la curiosidad y quiero ver qué pasa si piso el suelo. Pues píralo. Ahí la voy. ¡Madre, qué susto! Además no te da tiempo a nada. ¡Uf! Ya sabes, justo lo que yo decía. Hay que ir saltando por aquí, por los muebles, a la calavera. ¡No! 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 ¡Me quería pasar de una! ¡Y te pilló! Y ahora aquí hay que escoger la puerta, Lucas. Bien, que te necesito. Pasa esto. Es la última, ¿tú crees? Sí. Bueno, tú pasa eso. Bien. Dice Lucas que es la última. Me la voy a jugar. Amiguitos, vosotros dejad en comentarios cuál creéis que es. No, la primera no es. La primera no es, Lucas murió. Ahora dijo la última. La segunda, la segunda. ¿La segunda? Yo voy a probar. ¡Ay! Nos pilló otra vez. Tercera. La última. Venga, voy yo. Estamos en el baño. Ay, mira aquí en el baño que hay, Lucas. Ay, qué asco. ¡Ah! ¡Ah! ¡Te has metido! ¡Qué asco! ¡Ah! ¡Qué asco! Me tiro por el batallazo. ¿Qué asco? ¿Qué asco? ¿Qué asco? Dejad en comentarios si habéis ido alguna vez a algún aquapar. Y aprovecho para deciros que hemos llegado a los 4.000 suscriptores. ¡Bien! ¡La placa de Simón! Y que haremos un especial directo de 4.000 suscriptores donde estaremos donando algunos robos a los amiguitos. Oye, ¿por qué no aparece el trotador? Ah, ahora. ¡Salta! ¡Voy! Los dos juntos. Venga. Ay, pero por si estás tú sentado yo, ¿no? ¿Estoy de pie? No, por si no. Uy, veo que voy a morir porque yo no estoy sentado aquí. ¡Ay, la leche! ¡Me salve el milagro! Vale, vale, vale. Pero es un poco raro esto, ¿eh? ¡Ay! ¡No saltes, no saltes! ¡Que el que se piensa es... ¡Mira un globo! ¡El del payaso! ¡Me va a ir! ¡Ahora estoy sentado yo y tú no! ¡Woo! ¡Guacra! A ver, ¿esto es agua? Sí. ¡Y Lucas no está! ¡Lo perdí! ¡Ay, espera, espera, espera! ¡Ay! 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 ¡Que te lleva el agua! ¡Ay, que te lleva el agua! ¡Ay, que te lleva el agua! ¡No, no, no, no! ¡Hay que saltar aquí! Porque yo creo que si te dejas llevar allí, caes y mueres seguro. Te espero aquí en la puerta. ¡Ay! ¡Estamos en la planta de arriba! ¡Y hay otra vez huellas en el suelo! ¡Al ático! ¡Vamos al ático! ¡Porque ahí está cerrado! ¡Eh! ¡Eh! ¡Mira! No sé para qué vale. Hay como algo ahí, pero solo te deja abrir o cerrar, pero no te lo deja coger. Así que bueno, nada, no vale para nada. Vamos por el pasillo. ¡Venga, vamos! ¡Por el pasillo! ¡Uy! Una bola gigante. Vale, vale, la siguiente bola. Hay una puerta aquí que es diferente. ¡Ya llegué! ¡Llegué! Vale, checkpoint también otra vez. ¡Uf! Vale, vamos por aquí. Si estamos aquí. Venga, sígueme. Ahora hay que ir por aquí. Me da buena la sensación que hay. Y aquí, vale. Vamos por aquí. Por la cubierta. Despacito. Con mucho cuidado. Yo no me quiero empadar. Por aquí, por aquí. Y por aquí. ¡Oh! Oye, ¿pero dónde vamos? Aquí, al vacío. No había nada. A ver, amiguitos. Yo creo que... A ver qué stage. Estamos en la 24. Creo que estamos en la parte final. Aquí en el suelo. Estamos fuera de la casa. Estamos en el jardín. Pone correr. Lo que seguro que va a pasar es que el payaso nos va a aparecer por detrás. Y hay que esquivar esos árboles e intentar llegar allí a la valla. A ver, ¿dónde? Porque cuando corramos seguro que va a pasar. Porque se vuelve todo oscuro. Venga. Voy. No sé por lo oscuro. Pero si te llega el payaso. Está un poco destrozado. ¡Ay, que me pilla! ¡Pero que me pilla! ¿Pero por qué no corremos? No, se bugó. Se bugó. Que no faltas. Que no faltas. Que no faltas. Corre, corre, corre. Por el contenedor. Corre, 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 corre. Por el contenedor. ¡Y lo logré! Lo conseguí, amiguitos. Y cojo la medalla. Y luego, a Lucas también, amiguitos. Hemos completado el lobby más terrorífico que hay. Ok. Y estar muy atentos porque va a haber el próximo directo Regalando Robus. Así que, amiguitos, ya sabéis. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!